Muy buenos días amigos de Tenerife Week, ya aprovechando este último vídeo del año pues para felicitarles que tengan ustedes un 2018 esplendoroso y lleno de buenas noticias. Bueno, vamos al lío. Este año 2017, que ya se nos va, ha sido claramente el año de Cataluña, por dos aspectos fundamentales. El primero y el más triste de todos por el atentado que a mediados de agosto de este año que se nos acaba pues se produjo en las Ramblas de Barcelona y posteriormente en Cambrils, con 17 personas fallecidas y posteriormente todo el ruido mediático, todo lo que se formó en cuanto a la chapuza que entre unos y otros pues perpetraron y dejaron a estos fascinerosos terroristas islámicos pues actuar a sus anchas en Barcelona. Y si no llega a ser por incluso hasta por un pequeño error que ellos mismos tuvieron con aquella explosión en la casa de Alcanar, la matanza hubiese sido todavía muchísimo mayor. Y después del tema de los atentados y prácticamente sin solución de continuidad, los separatistas catalanes a los que les da lo mismo de isotear la memoria de los muertos, pues se pusieron manos a la obra con el tema de la independencia de Cataluña. El señor Puigdemont convocando un referéndum ilegal a todas luces, perpetrando una declaración unilateral de independencia, que luego sobre la marcha suspende. Semanas después vuelve a hacer un pleno en el que al final sale delante la DUI y el gobierno de la nación que no tiene más remedio que coger y intervenir la autonomía catalana. Elecciones, victoria de Ciudadanos, estériles o sí, porque la suma de los partidos separatistas desgraciadamente van a dejar a Ciudadanos y a Inés arrimadas fuera del poder en Cataluña, pero esto ha dejado muy claro que la fractura existente ahora mismo en Cataluña es tremenda y que al mismo tiempo también ha conseguido algo importante, recuperar el espíritu de españolidad del resto del Estado. Conseguir que nos sintamos orgullosos de nuestra bandera, de nuestros cubos, de nuestros símbolos. Y desde aquí esperar que en 2018 a alguien en Cataluña le entre por fin la coherencia y si no, pues que el Estado, al señor Mariano Rajoy, no le entre ni los tembleques ni la pasividad para actuar como debiera, de manera totalmente contundente. Muy buenos días, amigos de TNIC WIC, e insisto y repito que tengan ustedes un muy feliz año 2018.